Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos de regreso con Twice. Vamos a ver Fancy esta semana, pero no quería hacer esto, pero lo voy a hacer, porque me tiene muy enojado. Hay una persona, una persona que es fan de Twice y está mirando el video ahora probablemente, y esa persona, cada vez que no hay video de Twice, entra y le pone dislike a todos los videos de la semana. Y me hace enojar, porque cuando hay video de Twice, eso no pasa, y es como que me siento así como preso. Por favor, si estás viendo, deja de hacerlo. Te quiero, pero deja de hacerlo, por fin. Porque es molesto, es molesto porque tengo videos que tienen 350 likes y un dislike de esa persona. Porque es así, cuando subo videos de Twice el lunes, no pasa nada. Si los subo un jueves, todos los videos hasta el jueves tienen dislike. Después, todos los videos después de Twice pasan tranquilos. Y es como, dale hermano. Si querés seguir haciendo eso, hacelo. Si no, no pasa nada. Pero lo peor de todo es que sé que es un fan de Twice, porque es como que sigue el patrón siempre. Pero bueno, nada. Vamos a ver a Fancy de Twice. Así que, este es el último. No, este es el último en B que me toca de lo que es la línea principal. Ya que después de Fancy hace un Feel Special y Feel Special lo vi, lo amé. Y es probablemente, hasta el día de hoy, una de mis canciones preferidas de Twice. Te diría así que... Es que salió Cry For Me. Cry For Me me destrozó el cerebro. Pero si no hubiese salido Cry For Me, te diría que es mi canción favorita de Twice, Feel Special. El tema es que Cry For Me es... No puedo dejar de escucharla. No puedo dejar de escucharla. Lo que hacen todas, todas en esta canción es increíble. Pero bueno, nos toca ver Fancy. No sé qué vamos a hacer la próxima semana. No sé si vamos a ver videos japoneses o si vamos a meternos en la discografía. Lo descubriré yo próximamente o probablemente en Patreon ya esté el video de lo que vamos a hacer la próxima semana. Así que, si quieren pueden ir a verlo. Si no, esperan y la próxima semana se van a enterar. Entonces, vamos a ver Fancy, que es el último video que me falta. Y nada. ¿Qué onda? Me gusta mucho este sonido. Me gusta mucho este sonido. Voy a bajar un poquito, pero... Muy a favor. El Outfit de Cha Young. Ya volvió del Hiatus, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué onda? El Outfit de Cha Young. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué, pero este instrumental me parece como re icónico, como si alguna vez ya lo escuché. Esto. ¡Suscríbete al canal! Me gustó mucho el ritmo, me gustó la estructura. Me gustó este rap, que no fue rap, de Chayun con Chayun. Es como que fue como muy, medio cantado, fue un rap medio cantado, que después lograron que, como no hayan acelerado jamás, Chonyo pueda seguirles también el ritmo y puedan empezar a generar el build-up para el coro. Creo que estuvo bueno, me gustó el ritmo, me gustó mucho. Creo que estructuralmente hablando, tiene como un juego bastante parecido al de siempre, pero como ve las noto más maduras. Este es el comienzo de ellas, a empezar a generar como esa madurez musical. Bueno, vamos a volver a verlo y vamos a hablar un poquito del video, mientras leo la letra. Este outfit de Chayun es... Me gusta mucho esta imagen. Muy buena esta imagen. Está bueno que hagan todo el video ahí. Aunque se la ve muy cómoda a Chinyo, así que... Es raro el video. ¿No les da la sensación? Medio como... Como si fuese un dance video, ¿no? O un dance performance. No parece un MV de Twice esto. Si bien siempre nos muestran a las chicas bailando, por lo general suele ser solo el coro. Acá hay como bastante. Están todas como en diferentes lugares. Están todas como en diferentes lugares. O está mucho la parte de Sanha. O está mucho la parte de Sanha. El coro es excelente. Me vieron los coros que me encantan. Vean que no terminan nunca de irse a las nubes. Y aquí del chicas bailando. El coro es el coro. Y aquí del chicas bailando. Y aquí del chicas bailando. Es guay. ¿Ven que no terminan nunca de irse a las nubes? vez y después lo pueden seguir muy bien chanyeong y creo que después naion cualquiera podría haber cantado esta parte no mira esta es la era de chanyeong, igual esta bueno que arranque desde aca el coro esta bueno que arranque desde aca el coro es una gran canción es una gran canción me gusto mucho me gustó mucho el sonido no sé si es de las letras que más me interesan de Twice pero como canción me pareció excelente me llama mucho la atención por ejemplo que estén como todas en diferentes lugares no sé qué es lo que están tratando de decir quizás es como es el comienzo de Feel Special ya que estaban medio como todas en diferentes lugares pero empezaban como a conectarse entre ellas, ¿no? Dios, me encanta esta parte, mira pero la única que la veo por ejemplo en gran peligro y es como hasta ahí es a Cheongyang con las rosas y la espina es como que es algo más visualmente peligroso después del resto Raid Momo con la ¿cómo se llama? hamaca también pero después del resto o sea porque estaba tratando de encontrar como alguna idea de meterlas en un lugar medio peligroso a todas pero creo que la única idea que hay acá es lo fancy como que no puedo encontrarle un significado a esos clips o a ella encerrada en un lugar tan genial normalmente extrañaría mucho como saben los raps de Cheong y Cheong pero me gustó este estilo que hicieron ahora de poder hacer que por ejemplo Cheong suba un poquito la velocidad pero que tampoco sea muy exagerado así el resto después puede seguirles el ritmo no creo que pueda superar jamás este outfit jamás me gusta mucho como rompe la voz creo que es lo que más me gusta de esta parte de Sana porque es como que vienen todas con sus voces así bastante más como dips incluso Zayun están pasamos a Cheong también así Mina sigue con ese mismo estilo medio de cantar susurrando cosa de no subir mucho su voz y de la nada me parece ella para romper con además también otro ritmo me gustó mucho me gustó mucho la introducción de Sana a la canción eran ella o Momo I love you esa es Momo no el me gusta mucho que el coro arranque es de acá está muy bien pensada esta canción me gusta me gusta están contentas después las ves en Cry For Me y decís chicas qué pasó qué pasó en el medio fancy este sonido me parece extremadamente icónico y jamás la escuché esta canción pero no me gustó mucho me gustó mucho como les digo creo que lo que más me cuesta tratar de encontrar es como un significado más profundo que lo que están diciendo que es solo lo que están diciendo y como que no veo algún trabajo diferente como puede haber habido en Cry For Me o en Cheer Up o en alguna otra canción como TT o Likey o lo que sea es como que siento que nos quedamos en lo fancy y si te fancy you y el juego de palabras pero no veo como algo más debajo de la superficie vamos a ver el comeback stage por ahí yo estoy equivocado puede ser que no haya interpretado bien la letra pero para eso están ustedes para decirme abajo en los comentarios qué habrán querido decir yo creo que por ahí podríamos volver a ver Feel Special la semana que viene como para recordar buenos momentos porque la verdad es que la primera vez que vi Twice vi Feel Special entonces es como no sé siento que está tan lejos el tema lo puedo hacer como para joder yo acá y después se lo muestro vamos a ver el Dance Practice a ver si podemos sacar algo más pero me gusta mucho esta canción está muy fuerte parecen más hoy se ha volvido del Hiatus ¿no? Jong Young el pelo de Cha Young rosa necesitamos más líneas necesitamos más líneas para Momo porque baila demasiado bien y está muy atrás y al costado necesitamos más a Momo enfrente porque no puedo dejar de verla están bailando todas y yo estoy viendo a Momo por ahí por eso agregaron los últimos Dance Breaks para que Momo se pueda lucir pero pueden darle más líneas no nos enojamos Zana tenía el pelo rosa ¿no? en Feel Special me gusta mucho la onda de Cha Young parece que acaba de salir de una competencia rap ¿vieron? siempre la señalan a Cha Young Young antes también cuando al principio fancy ¿no? Está muy buena la corea Tengo horas de aprenderla Y eso es muy bueno ¿Esto es de otra canción? ¿O yo estoy volviéndome loco? Porque yo esto lo escuché en algún lado Che, podemos ver Phil Especial Vamos a verlo así para joder Si quieren váyanse No voy a... Porque ya después cuando arranquemos con los japoneses No tiene sentido Voy a ver Phil Especial Ustedes si quieren se pueden ir Pero... Tengo ganas de ver Phil Especial Hace mucho no la veo Total el copyright va a llegar Si la veo o no Así que... No me sabía los nombres de las chicas Cuando vi Phil Especial No me gusta tanto el flequillo En Nayeon Porque rapea solo Chayun acá, ¿no? Sí, tiene como rosa con amarillo Qué hermosa que está Muy bien Y es Queen Acá sí Acá sí Como me gusta esta canción Está constantemente Dándole una introducción A su nueva cantante Es hermoso Es la mejor canción de Twice esta Es la mejor canción Esa línea Por favor Las transiciones Qué hermosa Es que no hacen Es que no Las redes sociales Es que no Es que no Es que no Es que no La chica Es que no La chica Es que no Es que no Es que no Es que Es que It doesn't make me feel special I'm sorry I'm in my mind You know You guys know I don't want to see myself That's what you do I can't feel special Amo estos outfits Shilda No se si saben quien es Shilda Pero Eso Yo voy a gastar esta choreo por favor I feel so special I feel so special Que preciosa Que demon eh Váyanse Si les gustó el video por favor Compartan denle like Suscríbanse Me pueden comentar abajo en los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costadito Nos vemos la próxima semana Probablemente con los releases japoneses De Twice Chau chau